Hay algo emocionante en el mundo del espionaje, el conocimiento de que se está haciendo algo prohibido, ilegal, sucio y perseguido. Ese conocimiento es una de las herramientas para hacer un trabajo donde la principal arma es la astucia y la inteligencia y donde un error demuestra que alguien fue más astuto y más inteligente que tú. Los callejones oscuros, los lugares clandestinos, las claves secretas, las mujeres irresistibles y los casinos glamurosos forman la escenografía perfecta para la cita, el intercambio de información o el escape de aquellos que ejercen la segunda profesión más antigua del mundo. No creo que haya necesidad de explicar la primera. Es el frutidelicioso mercenario. Aclarada. Acompáñanos en nuestra investigación de aquellas misiones de espionaje que, al estar desclasificadas, podemos disfrutar en el mundo de la historieta. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos siete cómics de espías. Bang, bang, bang. Si nos están disparando significa que algo hicimos mal. Te descubrieron, corre. Sherlock, protégenos. 12. Un espía arrojado a las raíces de un conflicto centenario. Duncan Campbell es un agente de la Agencia de Seguridad Nacional, historiador y especialista en Oriente Medio. Su vida cambia el 6 de septiembre de 2001. Pierde a la mujer que ama, es traicionado por sus superiores y se ve inmerso en el corazón de un conflicto medieval del que los libros de historia nunca han hablado. No puede confiar solo en sus buenos conocimientos del mundo islámico y de la Europa del siglo XV para intentar evitar el aniquilamiento de dos civilizaciones, tratando de encontrar el camino que conduzca a la reconciliación y a la paz entre los pueblos. He aquí una fascinante historia a través de la cual Roger Seiter y Simón Gabrielli regresan a los orígenes de un conflicto que ha incendiado dos mundos durante siglos, en un intento de comprender, pero también de soñar con la paz. 13. Un extraño es descubierto en una playa. Está inconsciente y con un disparo en la sien completamente amnésico. Ya no recuerda su nombre ni su pasado y tiene tatuado un misterioso número romano. 13. Encima de la clavícula izquierda. Número que se utilizará para identificarlo a lo largo de la serie. Pronto descubre que un asesino a sueldo apodado La Mangosta y sus hombres lo persiguen y que el coronel Amos del servicio secreto lo busca por el asesinato de William Sheridan, presidente de los Estados Unidos, ocurrido unos meses antes. En busca de su identidad, 13 descubre que su tatuaje está vinculado a un vasto complot para instaurar una dictadura fascista en Estados Unidos. El genial guionista Jan Van Hame, creador de obras tan maravillosas como Largo Winch y Torgal, se inspiró en el caso Born de Robert Lodlum y en el asesinato de John F. Kennedy para la creación de esta historieta. Si no has visto nuestro video de Torgal, te dejamos un enlace por aquí arriba para que lo disfrutes. Es uno de los imperdibles de este canal. Es una obra larga, pero debo confesar que la leí con relativa velocidad por la impaciente necesidad de dotar al carismático protagonista de una identidad. Un hombre condenado a errar sin patria, sin pasado ni memoria, pero con cualidades físicas y mentales de gran poder y habilidad, los de una máquina de matar. Adam Clarks. Enmarcado en una guerra fría todavía candente y dentro de un ambiente retrofuturista, lleno de edificios altos y de autos voladores con tintes del mejor cine negro clásico, Adam Clarks asiste a una fiesta de la alta sociedad en la que han expuesto un valioso rubí conocido como The Long Star, que hace que a nuestro protagonista le brillen los ojos. Así veremos cómo Clarks procede a robarse de Long Star, aprovechando que una de las invitadas a la fiesta, Irina Blob, a Praxina, duerme en el mismo hotel donde se encuentra expuesto el rubí. Sin embargo, estos acontecimientos dan un giro inesperado para Adam Clarks cuando descubra que alguien la ha estado vigilando en busca de utilizar sus habilidades para sus propias metas. No todo es lo que parece y se verá envuelto en una trama de espionaje donde la KGB y la CIA quieren a Clarks como aliado. ¿Por quién tomará partido? Adam Clarks termina ofreciendo lo justo para dejar al lector con ganas de mucho más. Alfa, primeras armas. Entrenado por los escuadrones tácticos del ejército del aire, inteligente, observador, patriota, el joven Dwight Tyler tiene el perfil ideal para unirse a los servicios de acción de la CIA, pero es testarudo e independiente. Antes de lanzarse al mundo del espionaje tiene que acabar su propia cruzada. Todos los agentes han tenido su bautizo de fuego, pero para algunos ese bautizo fue despiadado. Alfa es una excelente serie de espionaje que en sus tramas, no tanto en sus personajes, iguala o supera a cualquiera de las producciones cinematográficas de Hollywood. Son historias que claramente simpatizan con el individuo frente a las grandes organizaciones, ya sean políticas o de servicios de inteligencia, las cuales suelen estar más preocupadas por salvar su prestigio que por proteger a las personas. Alfa es un espía poco usual, alguien cínico y crítico con la organización a la que presta servicio, pero que ha conseguido mantener intacta su brújula moral y que no tiene reparos en actuar por su cuenta para arreglar los errores que sus jefes han cometido o incluso para castigarlos si lo merecen. Por supuesto no podría faltar una mujer. Lady S, una serie de cómics franco-belgas escrita por uno de los favoritos de la casa, Jan Van Hamen. Señal de buena lectura. Susan Fitzroy es hija adoptiva y principal colaboradora de James Fitzroy, embajador y corresponsal especial de la Secretaría de Estado estadounidense en Europa. Una joven inteligente, políglota y perfectamente feliz a los ojos de un padre atento. Pero esa felicidad demasiado perfecta esconde muchos secretos, faltas, penas y misterios. Atrapada por su pasado, Susan tendrá que desempeñar su papel más peligroso en una vida ya rica en aventuras. Lady S, espía de alto nivel en un ambiente diplomático. Su nombre real es Shania Rivkas. Sus padres, judíos estonios, fueron asesinados por agentes de la KGB deseosos de limpiar la casa tras el colapso del gobierno comunista en Rusia. Shaina fue acogida durante su fuga por un adolescente marginal, Anton, con quien viviría durante varios años aprendiendo diversas técnicas de robo que le serían muy útiles en su nueva vida. Oye, llamó la 99 que te manda un mensaje encriptado que por favor la llames después. La 99 es increíblemente sexy. Bueno, lo era, por allá en 60 y pico. Eran otros tiempos. Arlequín. No solo los gobiernos utilizan espías, las empresas también. Creado por Jan van Jame después de Torgal y antes de 13, Arlequín es el más secreto de los agentes secretos. Tanto así que ni siquiera el dibujante y el guionista del cómic conocen su rostro. De nacionalidad francesa, elegante y manipulador, es contratado por Paradise Inc, la cadena hotelera más importante del mundo para misiones de contraespionaje y antisabotaje, en las que Arlequín adoptará todo tipo de personalidades y utilizará tanto su sagacidad como sus habilidades atléticas. Nueva York, Las Vegas y una isla paradisiaca son los escenarios donde se desarrollan aventuras cargadas de intriga, humor y sobre todo de mucha acción. El héroe de la historia cuenta con una peculiaridad que lo hace único. Un héroe cuyo rostro e identidad no conoce nadie, ni sus autores. Van Jame hace de Arlequín una buena versión a la europea de Misión Imposible, la serie original. Y la pena es que solo llegó a escribir tres álbumes, porque en cada uno de ellos queda la impresión de que estamos ante un universo que podría haber dado muchísimo más de sí. Nombre en clave, Martin. En una misión cerca de Argelia, Martin, un agente secreto francés, se ve acosado por paramilitares. Su ida a través de Constantina es un viaje a través de la historia. El destino común de Francia y Argelia es un tema que siempre está presente. Martin, el último agente de los servicios secretos franceses, tiene que abandonar Constantina por su aeropuerto. El problema es que está en el punto de mira de unos misteriosos combatientes fuertemente armados. Escoltado por Ahmed, un antiguo soldado con un pasado problemático, se pierde en el laberinto de la tercera ciudad más grande de Argelia. La historia de Constantino el rebelde, la historia que une íntima y dolorosamente a Francia y Argelia desde hace casi 200 años, las insinuaciones de la guerra civil que ha asumido en el luto al país más grande del norte de África, la omnipotencia del ejército, todo esto conforma un cómic realmente interesante. Por supuesto, hay cientos de espías exitosos que no nombramos en este vídeo. No es una lista de los mejores o los más importantes. El formato 7 cómics D busca dar a conocer aquellas historietas que consideramos que son muy buenas, pero a las que no les haremos un vídeo de investigación formal. Hemos dejado fuera de concurso a James Bond porque ya le hicimos un vídeo exclusivo para él donde revelamos su pasado. Si aún no lo has visto, ya sabes, por aquí arriba. Espero que sus contactos siempre se presenten a la cita con la clave correcta. Que los pasos por la frontera sean sin sobresaltos. Que sus misiones sean tan exitosas como nuestra investigación para este vídeo. Así que levanten el cuello de sus gabardinas, carguen sus armas, oculten el microfilm y nunca cierren los ojos al besar. Ah, y suscríbanse al canal. Sí, y suscríbanse al canal. Si te gusta este contenido, dale click ahí donde dice suscribirse. Te toma como medio segundo y envía un mensaje importante a nuestros contactos. Si quieren disfrutar de estas historietas encontrarán el enlace secreto que lleva a ellos en la descripción de este vídeo y no se destruirá en cinco segundos. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo vídeo, investigando otro tema. ¿Has estado así de hueco todo el día? ¿En serio? ¿Qué van a pensar que te ando echando los perros? Toma 823, que quede en el récord, que compramos un nuevo micrófono ya después de hacernos tanto bullying en los comentarios y filmamos cada vez sí todo este vídeo y nos tocó repetir porque no estaba prendido el micrófono. Después de esta penosa, ese penoso incidente, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!